¡Suscríbete al canal! 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 vale esto, bueno ahora si estás contento de que te haya ensamblado de forma correcta quieres mandar un saludo a los compañeros, a los fans del canal, que les quieres decir, ten like a los videos nos ayuda mucho comenten, suscríbanse y participen en los eventos de suscriptores para poder ganar grandes premios, así como colecciones completas de la caquita feliz y premios mucho más, más, más increíbles vale Superman, gracias por el anuncio y tú Tom, ¿quieres decir algo? ¿no? ¿estás seguro? vale, bueno, pues tú no quieres decir nada el día de hoy, aquí está ya Superman y bueno, pues vamos a hacer rápido Botgirl y Shaggy de la serie de Scooby-Doo Scooby-Doo es una de mis series favoritas bueno, yo creo que ya no necesitamos, bueno, pues vamos a mostrar rápido, papelitos como ensamblar y bueno, yo creo que con la experiencia ya es más que suficiente no necesitamos volver a este a seguir las indicaciones porque ya somos muy inteligentes y podemos ensamblarlo sin problema vale esto como era así ¿recuerda cómo era? bueno, era así ahora sí con mucha tensión colocamos en forma correcta correcta perfecta exacta y bueno, pues también aquí viene hay que descubrir lo que es la cabeza de los personajes Bat y Chica de la serie de Batman y Robin y Shaggy de la serie de Scooby-Doo where are you bueno, ya no voy a decir que me vayan a poner un strike en el video por andar cantando canciones que tienen derechos de actor bueno, pues aquí ya está Shaggy oye, Scooby, ¿dónde estás? y Bat y Chica hola, Bat y Chica vas a mandar un saludo a los fans del canal vale, pues hazlo a tu manera vale, pues Bat y Chica vuela para ustedes para el canal y Shaggy Shaggy Scooby-Doo bueno, pues ha sido un gameplay un gameplay tengo ganas de hacer gameplay yo creo este ha sido un video divertido me he divertido y espero que ustedes también recuerden suscribirse para poder participar en los eventos de suscriptores yo soy Octo para el canal de los cohetes de la cajita muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro directo hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!